Buenas tardes a todos. Bueno, seguimos en racha. Bueno, hoy os voy a hablar de cuando las cosas son y cuando las cosas no son. Bueno, ¿y a qué te refieres, Pablo, con eso? Bueno, mirad, recordáis que el año pasado, casi en estas fechas, fue a finales de julio, principios de agosto, se me invitó a dar una charla juntamente con Barrayo en Fuerteventura. Para mí la isla de Fuerteventura, a la que no visitaba, creo que en aquel momento, desde hacía más de 30 años, porque realmente la abandoné con 13 años, pues fue un momento increíble. Yo no tenía previsto ir a Fuerteventura, no a corto plazo, pero bueno, por aquellas cosas me llamó Pepe, y Pepe es el que organiza el derbi, y me explicó, es un antiguo amigo de la infancia, con el que recupere contacto en su momento, luego lo volvimos a perder, y a raíz de lo del derbi, pues me volvió a llamar. Me dijo que le haría muchísima ilusión que fuera para dar una charla, y bueno, no voy a entrar en lo que sucedió en la charla. Bueno, fue todo muy extraño, realmente, ¿qué voy a contar? Cuando yo estoy en el vídeo, pues de lo que es el derbi, pues hable bien, pues porque eso es lo que me toca, no porque mentiese, sino es que realmente no vi nada, de la organización, pues ¿qué queréis que os diga? Pues podía haber habido mucha más gente, pero a lo mejor no estaba en su mano, había gente, pero había mucha gente que no fue, que luego, con el tiempo, me han escrito, me han llamado, y me han dicho, joder, si yo llego a saber en aquel momento... Bueno, pero bueno, el caso es que me quedo con la parte positiva, me fui con mi hija, yo no tenía previsto ir a vacaciones, porque estaba en Menorca, y en Menorca se está muy bien en verano, pero me fui a Fuerteventura, y son unas vacaciones de 10 días que no se me olvidarán nunca, pues porque las fue un vis-a-vis con mi hija, estuve más pendiente de lo que a ella le apetecía que otra cosa, pero bueno, muy bien, me quedo con eso. El caso es que cuando me llama, bueno, me queda que me pagaban, creo que eran 4 días de un apartamento, y el billete de ida y vuelta, vale. Entonces, cuando me dijo, va para las fechas, yo le dije, no, no, déjalo, yo lo compro, compro además el de mi hija, y déjame que lo compre yo, pues porque tú me, bueno, me pagáis el apartamento de esos 4 días, y yo me voy a pagar, pues 6 o 7 días más por mi cuenta, porque quiero a lo mejor ir a la tarote, o quiero estar más tiempo, vale. Porque 4 días irme a Fuerteventura era como un viaje relámpago. Vale, perfecto, perfecto. Al final, lo único que tenía que pagarme era el billete mío, el mío, no el de mi hija, el mío, nada más. En el caso de cuando vuelva a Menorca en el septiembre, le pido, oye, acuérdate, Pepe, acuérdate, Pepe, del importe, que creo que eran, si no eran 196 euros, 200, 198, no lo recuerdo. Sí, 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 pues durante meses, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre, si no dos veces por mes, se lo recordaba. Que si tenía que hablar con la secretaria, si tenía que hablar con el derbi, si tenía que hablar con no sé cuántos, si lo tenía que autorizar no sé cuántos, o sea, siete meses sin abonarme esa cantidad. Al final lo dejé, lo dejé, lo dejé, ya está, no pasa nada, he perdido el dinero, no me voy a morir. Pero luego la gente, la gente se escama de que los haya que son impresentables. Bueno, resulta que esta persona que invita a alguien para que dé una charla, que se mueva de su casa, es incapaz de abonarle el billete. Pero no porque yo quiera que me lo abonen, porque a lo mejor lo habría hecho gratis, sino porque quedamos así, salió de él, vale, perfecto. Y luego es capaz de quedar mal por 196 euros, que me lo invento, no recuerdo cuánto era. ¿Cómo va a tratar las palomas de un derbi? ¿Va a ser responsable? Recuerdo que estuve en el derbi y ni pude ver las instalaciones. Recuerdo que estaba en el derbi, estaba Barraio hablando antes de que lo hiciera yo, y ya estaban recogiendo las mesas, haciendo ruido. Bueno, esto no es organización, esto es gente verde, que no lo tiene claro. Entonces, es muy fácil a veces el decir, bueno, como Pablo es malo, como Pablo es malo, pues venga, no lo voy a pagar y que se fastidie. Hay gente que por 195 euros es capaz de hacer cualquier cosa. Bueno, pues aquí tienes el precio, Pepe. Derbi Biosfera, impresentable. Impresentable, no se puede hacer eso. Y esto lo puedo demostrar donde quieras, Pepe. ¿Creías que no lo iba a decir? Pues claro que lo voy a decir, porque las cosas como son. Igual que hablé bien del derbi, porque me parece que las instalaciones que tenéis, vistas desde fuera, porque no me las enseñasteis, y el entorno era increíble, y la isla es maravillosa, y podéis hacer un derbi fantástico, pero con gente seria, con gente que sepa de palomas, no de esa manera. En fin, es lo que pienso. Dicho esto, sí, las cosas son porque sí, las cosas son porque no. ¿Por qué dices esto? Bueno, pues porque Pepe es así y no le vas a cambiar, ¿no? ¿Verdad? Vale, esto yo ahora lo hilo en un salto, lo hilo con la selección de las palomas y cuando tenemos que empezar a moverlas. Vale. Claro, nos asaltan muchas veces las dudas. Cuando de repente estás empezando, dices, no, voy a... Te miras el manual de turno, no, no, pues hay que hacerle cuatro sueltitas desde los cuatro puntos cardinales, las voy a soltar desde dos kilómetros primero, luego desde cuatro, luego de seis... Uy, que seis ha ido mal, voy a repetir de seis, poco a poco, en bando, hay que ir a las palomas con calma... Yo he probado de todo. Obviamente, cuando empecé, uno es atrevido, pero no sabe dónde pisa, y también hice todas esas cosas. Y con el tiempo vas viendo cómo, cuál es la forma de proceder que más se ajusta a lo que tú quieres, a tus palomas, a la selección de las mismas, a mil historias. Y unos años tienes más ganas y otros menos, y son muchas cosas. Pero vas aprendiendo situaciones. ¿Por qué os cuento esto? Os cuento esto porque me ha pasado muchas veces, tengo muchas anécdotas en este sentido, pero os voy a contar una que sucedió ayer, no, ayer y antes de ayer. Vale. El problema de tener las palomas sueltas todo el día es que viviendo a pocos kilómetros del mar, pues me entra mucha paloma, mucha paloma salvaje. Estas pequeñitas, azules, que parece que no tienen cuello. Ya sabéis a qué me refiero. Y, de hecho, una incluso estaba un poco mezclada porque tenía guías blancas, pero, vamos, una pinta de chichella, como les llamo yo, ¿sabes? Sin cuello, pequeñitas, desnutridas. De hecho, esa que tenía las guías blancas, con una viruela, pero algo brutal. Pico, pero no sé ni cómo respiraba. Y, claro, me entran en el palomar. Yo automáticamente cojo esas palomas y las meto en una jaula, no las mato. Yo no las mato porque es mi forma de... Bueno, es que alguno dice, no, hostia, es que eres un moñas. No, no soy un moñas. Me gustan los animales y me parece que matar por matar, pues no, pues prefiero soltarla a 15 kilómetros, que se busque la vida, es una forma de hablar. Ya se la comerá un águila, un peregrino y sacaremos rédito de eso o encontrará paz en su nuevo camino. No tengo ninguna necesidad de estar matando animales. Yo no tengo ninguna necesidad, respetadme. Entonces, tengo varias anécdotas. Pues la de hoy la cuento porque esa paloma, la de guías blancas, desnutrida, enferma, pues como me entró en el palomar, la cogí por la noche, la encerré, la separé del palomar, a ella y a su amiga. Y me alejé, bueno, y al día siguiente, pues me fui a hacer recados a Mahón. Y al final la debí soltar en un punto en el que abría unos 7 kilómetros. 7 kilómetros, se oye, 7 kilómetros. Y cuál fue mi sorpresa, que después de los 7 kilómetros, ayer fui a pasar el día con kayak y cuando volví a casa, las dos jodidas estaban en casa. Dos palomas chiquitinas, desnutridas, enfermas, pero enfermas que si fuera una de las tuyas dirías, está fatal, con una viruela de escándalo, y llegan a casa. ¿Me queréis decir que vosotros, nosotros, con nuestras superatletas, mimándolas, que tenemos que soltar a las palomas, uy, no, no, que no están preparadas, que no... O sea, hay que hacer las cosas bien. Pero es sorprendente que una paloma enferma que no tiene esa capacidad de orientación, primero porque no es mensajera, sea capaz de venir de 7 kilómetros. Recuerdo al efecto otra, cuando trabajaba en la notaría hace ya 10 años, pues una que me entraba en el palomar, pero sí o sí no estaba enferma, pero también esta sin cuello, las llamo yo. Y la anillé, porque la anillé al final, la anillé, anillé en el sentido de una anilla de plástico para identificarla, porque me sorprendió, porque la soltaba de todos lados y venía. Nunca me fui a 40 kilómetros, pero a lo mejor sí de 20, y estaba sorprendidísimo. Entonces, la moraleja, lo que os quiero, quiero que saquéis de todo esto es que cuando nosotros hacemos bien las cosas, el bando está volando, que todo es correcto, que vemos las palomas bien, tenemos buenas palomas, no tengáis miedo a las sueltas. Que sí, que si el peregrino, jode, y estas dos enfermas, no las cogió el peregrino. Es que eran dos, bueno, pues sueltar las dedos en dos, que es lo que hago, entre otras cosas, lo ya os explicaré. Pero me ha sorprendido una vez más, no es una mensajera, la capacidad que tienen las palomas, a veces, para volver a lo que han decidido que es su casa. Y nosotros, con pura sangre, mimándolas hasta el extremo, por eso soy un seleccionador nato. Pero me llama la atención, me llama la atención que una enferma con viruela terrible sea capaz de volver a su casa. Y resulta que vas a hacer una suelta y te faltan tres, o te faltan cuatro. Bueno, pues eso es lo que voy, pues no me interesan. O sea, no me interesa, no les miro el DNI, no me interesa, me interesa lo que viene. Y así he hecho mi camino. Así que como iniciaba este post, las cosas son como son, ¿verdad? Y no como queremos que sean. Pepe, el organizador del derbi, es así, es una persona que no es seria, que no será seria nunca. Le conozco, le conocí, gracias a él, empecé con las palomas, o sea que algo bueno tiene. Pero me lo ha demostrado. ¿Qué necesidad tenía de hacer lo que ha hecho? Ninguna. Pero esta gente juega, bueno, como Pablo es conflictivo, pues mira, me voy a ahorrar 190 euros, no se van, ¿qué más da? ¿Qué más da? Pues no, hay que ser, hay que ser consecuente, hay que ser serio. Y con las palomas igual. Deja de mimar las palomas. Haz todo lo que tienes que hacer, hazlo bien, y luego, no, ni sentimientos, ni historias, a seleccionar las palomas. Mirad el ejemplo, estas dos chichellas, en casa, siete kilómetros, dos veces además. Bueno, hoy no he salido de casa, se ha ido mi mujer a 15 kilómetros porque se ha ido a la playa con Maya, y la van a soltar desde ahí. Veremos si es capaz de volver, me da un ataque. En fin, a otra cosa. 200 euros no nos van a cambiar la vida, ni a ti, ni a mí. Pero ser serio y contar la verdad, bueno, por ahí no paso. Bastante me he demorado porque al final siempre me ocurre lo mismo, siempre pienso, pero Pablo, ¿para qué lo haces? ¿Para qué te metes? ¿Para qué? Para qué, déjalo correr. Y no, no, me fastidia, me fastidia y tengo que soltarlo de alguna manera. El mundo está lleno de este tipo de injusticias. No me van a cambiar la vida 200 euros, pero me quedo a gusto, me quedo a gusto porque una vez más he contado lo que ha sucedido, la verdad, y me jode, me jode bastante. Bueno, nada, y con las palomas lo mismo, o sea, es increíble que un pichoncito no tendrá más de tres meses, te vuelva de siete kilómetros varias veces, enfermo de viruela y nosotros, cuando soltamos el bando, soltamos algunas palomas, perdemos pura sangre. Bueno, pues, sí, sí, paciente, pero hay que ser algo menos delicado. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!